El galán de las telenovelas Por excelencia Asistió a una convivencia Que organizó Emilio Azcárraga En Valle de Bravo Estado de México Y Colunga Reapareció para convivir Con sus amigos y colegas Video De miedo Adolescente se despertó Y encontró una serpiente En su cuarto Ad Choices Advertising Read invented by The Ads Casual Fresco A sus 52 años de edad Es como se ve Fernando Quien no es muy fan De las redes sociales Fue Andrea Legarreta La que subió la foto Donde también está Claudia Álvarez Lo que es un hecho Es que sigue siendo De los consentidos De Televisa Pues se dice Que la fiesta Es exclusiva Y que no todas Las estrellas Brillan en las invitaciones Pero bueno Te parece que Colunga Ha cambiado Con los años Mira una foto De hace un tiempo Piden fuera de la foto A Irina Baeva El actor Llevó gafas oscuras El cabello más Corto Y chamarra banca Hubo quien pidió A Andrea Que contara algo De él Pues mantiene Su vida Muy en privado Además de que Le pidieron Que regrese A las telenovelas El cuento aterrador Que los padres Temen que lean Sus hijos Otro galán Que apareció Con la conductora Es Andrés Palacios Quien también Se llevó muchos Halagos De sus seguidoras A la que no le fue Muy bien En los comentarios Es Irina Baeva Usuarios Incluso pidieron Sanken a Irina Baeva Al verla En la fotografía Al parecer También estuvo Invitado Gabriel Soto Según información Publicada En diario Basta Videos AM Para ti Precalifica tu crédito PYME Desde $100,000 Hasta $5,000 MDP Te damos respuesta En 48 horas Y puedes disponer Del dinero En menos de 10 www.premo.mx